¡Maldito mocoso! ¿Cómo te has atrevido a controlar mis recuerdos? ¡No perdón esta bobada! ¡Te voy a hacer pedazos! ¿Me han dado? ¿Por qué sin papi? ¿Por qué sin papi? ¿Por qué sin papi? ¡Mi ratón! ¡No le falta! No entiendo ni jota, soy derrotado por unos idiotas. ¡Por qué sin papi!